Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a esta mesa de comunicaciones donde vamos a ver distintas posibilidades que las tecnologías innovadoras pueden mejorar y facilitar la educación y la calidad de vida de las personas con trastornos del espectro del autismo. En primer lugar, tengo el placer de presentar a María José Rodríguez, a la que acompañan Miguel Hornos y María Visitación Hurtado, todos miembros del Grupo Midas de la Universidad de Granada. Un equipo de trabajo con una larga trayectoria, donde una de sus principales líneas de trabajo es el desarrollo de software accesible y usable para personas con necesidades especiales y mayores. En su grupo se han desarrollado aplicaciones tan conocidas como Scout, Pica, Sígueme, y las que han traído a nuestro congreso, entre otras, TouchVic, Virtrael y la que van a presentar a continuación, que es Infinitas Historias. Es una aplicación que nos va a mostrar cómo podemos hacer a través de la tecnología e historias sociales, que sabemos que es fundamental y es una herramienta muy útil en el trabajo de las habilidades sociales con estas personas con TEA. Cuando quieras, María José, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y a vosotros por la asistencia. Bueno, pues como ha comentado él, nosotros llevamos varios años ya de experiencia en trabajo, en desarrollo de aplicaciones para niños con necesidades específicas, voy a decir ya, como nos apuntaba ayer Miguel Ángel Valero. Y hoy os vamos a contar este visualizador de historias sociales animadas. Bueno, como todos sabéis, las historias sociales nos van a permitir trabajar con los niños situaciones sociales y emocionales que les puedan causar a ellos algún problema, de tal forma que podamos, a la hora de presentárselas en un entorno más seguro, ayudarle a ayudarle a entrenar unas conductas que puedan ser más adecuadas a lo que se espera de ellos. ¿Cuál es la motivación de nuestro proyecto? Pues en primer lugar es proporcionar una herramienta para tablets. Lo vamos, estamos, primero deciros que estamos en desarrollo de la herramienta, no la hemos terminado. Tenemos previsto terminarla para enero, pero queríamos presentar a vosotros los avances que tenemos hasta ahora. Entonces, estamos desarrollando una herramienta para utilizarla en tablets, tanto en Android como en iPad. Y nuestro objetivo es que se puedan crear y visualizar historias sociales animadas y personalizables, de tal forma que los terapeutas, los familiares y los propios usuarios finales puedan crear historias que sean acorde con las situaciones que ellos se puedan encontrar en su contexto diario, en su vida diaria. Y que se puedan utilizar como apoyo a la intervención. Bueno, principalmente las historias están asociadas para personas con autismo y dentro del trastorno de espectro autista, síndrome de Asperger. Pero como sabéis, podéis utilizar historias sociales con cualquier otro niño que lo veáis conveniente. Entonces, vamos a poder trabajar habilidades sociales, resolución de conflictos, situaciones de anticipación y de comprensión de las situaciones cotidianas. Vamos a poder trabajar pautas de aprendizaje, guías para realizar una acción determinada siguiendo unos pasos concretos. Y también nos van a poder ayudar a detectar las causas de un problema. Puesto que nosotros también vamos a poder establecer varias causas y varias consecuencias. Y con el niño o con la persona con la que estemos trabajando, poder evaluar cuáles de esas situaciones posibles son las que le puedan causar un problema. Y a partir de ahí poder realizar una intervención adecuada. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Porque lo que he comentado un poco en general de todas las historias sociales. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos dentro del proyecto? Pues que se pueda ayudar a adquirir y organizar rutinas. De tal forma que podamos ofrecer una herramienta que permita diseñar esa rutina. Importante poder ofrecer alternativas. Nuestras historias no van a ser secuenciales, sino que van a poder tener una estructura de árbol con ramificaciones. De tal forma que podemos decir, y si ocurriera esto, seguiríamos por este camino. Y si hubiéramos hecho esta otra situación, por otro camino. Y poder analizar las consecuencias de cada una de esas alternativas. Otro de nuestros objetivos es que la herramienta ayude a superar ansiedades, frustración y estrés. Ayudar a expresar las emociones. Para eso ahora veréis que hemos incorporado también a unos personajes que se van a poder crear dentro de la historia. Información acerca de sus emociones. Vamos a ver las diferencias en la cara de los personajes para poder expresar esas emociones. Y que le ayude también a ellos a reconocer las emociones de los personajes que aparecen con los que se sientan identificados o con los que aparezcan en una historia. Y muy importante también es que cuando se termina una historia, conforme se esté desarrollando, pues haya un refuerzo de los aspectos positivos sobre esas situaciones habituales. Sobre todo si hay varias alternativas, pues que se refuercen las alternativas, que sean las mejores. Las que nosotros consideremos que son válidas. Y como nosotros hemos hecho hasta ahora también las aplicaciones que hemos ido desarrollando, para nosotros es muy importante adaptarnos al usuario. A la edad del usuario. Si el usuario es un niño, pues le vamos a poner unos fondos, unos dibujitos, para que sean más adecuados a lo que le espera de la historia. Que una persona mayor, pues quizás la temática de la historia va a ser diferente. Y por tanto también que le podamos personalizar y adaptar las imágenes que vamos a poner dentro de la historia. También que nos podamos adaptar al ritmo de aprendizaje de la persona, a sus emociones y al vocabulario. Eso es muy importante para que la persona sienta que esa historia forma parte de su contexto, se siente identificado con ella, sea por tanto ecológico, y se pueda hacer una intervención que sea válida para la persona. Si sigo con los objetivos específicos, pues ayudar a comprender contextos complejos, mejorar habilidades sociales, favorecer la participación de todos los implicados. Como he dicho, es importante que tanto un terapeuta pueda crear una historia para un niño o una persona con la que esté trabajando, pero que también la propia persona pueda crear ella su propia historia y editar historias que ya aparezcan. Y también las propias familias para trabajar situaciones que se pueden dar, no solamente en el ámbito escolar, sino en otras situaciones de la vida diaria. En cuanto a la participación de los propios usuarios, también es muy interesante porque el crear su propia historia le va a ayudar a fomentar la creatividad y también hacerla más suya. Y luego también es interesante que se pueda facilitar la historia ya creada. Entonces, para ello, como objetivo tendremos el que se puedan reutilizar historias, que se puedan compartir esas historias y que, por tanto, historias que ya teníamos creadas, pues se puedan ir adaptando a la evolución de la propia persona y al aprendizaje de la persona. De tal forma que la historia no se quede así quieta, sino que pueda ir cambiando conforme el niño también cambia. También sabéis que algunas veces a lo mejor se ha trabajado con un tema, se piensa que este se está sentado y de pronto hay una regresión, pues que yo entonces pueda recuperar una historia, hacerle una adaptación y volver a trabajar con ella para que la persona pueda trabajar con ese tema de nuevo y asentar eso. Termino con los objetivos específicos, estimular la narrativa. Dentro de la historia vamos a poder escribir textos, de tal forma que los personajes hablen, y también un narrador, y entonces que se puedan contar otras situaciones vividas, desarrollar en la pragmática del lenguaje con esos textos que escribimos, y luego también más relacionados con vuestro campo, pues sería entrenar teoría de la mente, falsa creencia, queremos mejorar transferencias en contextos reales, porque al hacer estas historias que van a ser como unas peliculitas animadas, pues pensamos que, y al poder personalizar esos fondos, los personajes, los objetos que aparezcan y hacerlos más reales, pues pensamos que podría ser más fácil que luego cuando, después de haber trabajado durante mucho tiempo una historia, si luego nos vamos a un contexto real, pues se pueda reproducir lo que se ha trabajado hasta el momento. Eso pensamos, lo tendremos ahora después que demostrar con experimentos, pero pensamos que puede ayudar. Interesante, como he contado antes, poder grabar, almacenar, recuperar y visualizar historias ya creadas y favorecer el intercambio de historias entre vosotros, los profesionales que las hagáis, entre los profesionales y las familias, y entre las propias personas que se van a beneficiar finalmente de ellas. Esto sería un poco el aspecto que tendría una secuencia de la historia. ¿Cómo conseguimos estos objetivos? Pues con una herramienta específica. ¿Qué herramientas específicas tenemos? Pues voy a enseñar un editor de personajes, un editor de escenas, un editor de historias, otro de usuarios y luego un visualizador de historias. Vamos a empezar con el editor de personajes. Pues nos hemos creado un editor de personajes de tal forma que se puede crear algo como lo que tenéis arriba a la derecha, para que haga personajes que se parezcan a mí o a mis amigos o a mis maestros o a la gente de mi familia. Como veis, pues podemos cambiar el cuerpo, cara, pelo, ojos, cejas, nariz, etc. Y luego también, automáticamente, una vez que creamos un personaje, vamos a crear siete emociones de ese personaje, que son las siete emociones básicas que aparecen. Y tenéis algunos ejemplos de ellos. Además de editar los personajes, luego vamos a editar escenas. Una historia está compuesta por varias escenas. Una es como si pensas en un teatro y entonces cada vez que se abre el telón, lo que tenemos es una escena. Cuando se cierra el telón y se vuelve a abrir, podría aparecer una escena diferente, con un fondo diferente, unos personajes diferentes y unos objetos diferentes. Aquí, por ejemplo, tenéis que yo estoy creando una escena en la que hay tres personajes que están muy contentos los tres y parece que están como en un salón de una casa o en la mesa de la cocina. Entonces, lo primero que vamos a hacer con esta herramienta de configuración, es decir, para cada escena, si hay personajes en ella, qué fondo tiene y si hay objetos quietos. Y a continuación, lo siguiente que haremos será, para cada uno de los personajes y objetos que aparezcan en la historia, pues decir qué acciones queremos realizar con ellos. ¿Cuáles son las acciones básicas? Pues las acciones básicas de los personajes van a ser desplazadas, bueno, aparecer en la pantalla, pueden entrar por la derecha o la izquierda dentro de la escena, van a poder moverse, andar o correr. Para correr lo hemos puesto, además, que se muevan así un poquito, para que parezca que vibre. También si es que se queden quietos y así, como que bailan. Le hemos puesto también que salten. Y muy importante, le hemos puesto que hablen. Cuando hablen va a aparecer un bocadillo en la parte inferior y en ese bocadillo aparece resaltado quién es el personaje que está hablando y el texto con el que habla. Le vamos a añadir también, que eso lo estuvimos viendo el otro día, color para que al texto, para que también, si para vosotros es significativo, que, por ejemplo, si el texto aparezca rojo, significa que el personaje está enfadado, además de que salga con cara de enfadado, pues entonces que lo podéis hacer también. Y, bueno, eso sería, ah, los personajes también se pueden tumbar, inclinarse y eso desplazarse por la pantalla. Además de los personajes, a la escena se le pueden añadir objetos, los objetos también pueden hacer varias acciones, como desplazarse, moverse, objetos serían, pues por ejemplo, una pelota, un animal, un gato que aparezca en la escena, pues que todo ese... Y también le hemos añadido sonido a los objetos, de tal forma que puedan emitir alguna onomatopeya, para un perro que ladre, o un teléfono móvil, pues que suene la música del teléfono. Y, como veis, hay fondos también. Tanto los objetos como los fondos, vais a poder elegir vosotros, o los que nosotros os traemos por defecto, o vais a poder elegir cualquier otra fotografía, o dibujo, o pictograma, que queráis. Los objetos se van a poder mover para realizar acciones, pero nos planteamos que para realizar acciones más complejas, que no tuviéramos prevista, o que fuera muy complejo decir cuál es el movimiento del personaje, para que se haga la acción, pues nos planteamos que, en vez de añadir más complejidad a la herramienta, para que vosotros describierais paso a paso los mejores movimientos del personaje, pues que se pudiera... que aparezca superpuesto sobre esa imagen en ese momento un pictograma que indique la acción que se está realizando. Por ejemplo, decíamos, pues los personajes, uno de ellos vomita, ¿no? Pues entonces, ¿cómo le pongo ahí a vomitar, no? Puede ser muy complejo dibujarlo, o hacerlo, o ponerle la postura. Entonces, si aparece un pictograma superpuesto con esa acción, pues es mucho más fácil. Y además, no tenemos por qué tener previstos todos los posibles movimientos de los personajes, más bien para simplificar a vosotros el trabajo. También, pues si se besan, pues igual en la cara, en los labios, uno más para arriba, más para abajo, por este lado. Entonces, pues mejor un pictograma y así era más fácil. Aquí tenéis ejemplos de posibles objetos que puede haber en la escena. Además de los que nosotros vamos a añadir por defecto, pues podéis coger de Arasat, imágenes vuestras propias de fotografía o dibujo, o de cualquier otra página, ¿no? Como por ejemplo, ahí tenéis algunos de su visual. Los fondos, los que os he comentado, ¿no? Tanto los míos como los que vienen con la herramienta, como otros míos que yo tenga de fotografías, que sean interesantes. Bueno, pues una vez que yo ya tengo la escena compuesta y además he indicado dentro de cada escena qué acciones se van a realizar y en qué orden se van a ir realizando, porque eso va a ser en un orden secuencial y voy a poder también indicar que algunas acciones se hagan de forma paralela al mismo tiempo. Pues lo siguiente que hago es que voy a componer la escena. Entonces, como veis aquí, tenemos que esta escena estaría, esta historia estaría compuesta por una primera escena en la que aparece una cascada que ya habrá personajes ahí que harán lo que sea y objetos. Y después tengo dos caminos alternativos. O irme para un bosque u otro camino alternativo que en este momento yo lo tengo oculto. ¿Por qué? Que no se va a visualizar. Porque a lo mejor no lo he terminado de hacer o no tengo muy claro si ponérselo a este usuario o no en este momento. Entonces, que sepáis que también puedo dejar historia a medio de hacer y que es solamente una de las ramas este invisible. Y bueno, pues como digo, en esas las bifurcaciones vamos a poder hacer hasta cuatro bifurcaciones y lo que aparece en cada una de las... Lo que aparece en las bifurcaciones es una pregunta del tipo... Por ejemplo, vamos a suponer que la primera historia es que se te... La primera escena es que se te acerca un perro ladrando. Y entonces ahora las alternativas que son... ¿Cuáles son? Pues me acerco al perro. Me salgo corriendo o me escondo, ¿no? Y entonces le daría esas tres alternativas. Entonces, cada una de las respuestas se va a ir por uno de los tres caminos que hay. ¿Veis que en la escena esa del arbolito aparece una estrella? Pues es porque yo puedo elegir de las tres alternativas o cuatro alternativas o dos alternativas que le ofrezca cuál es la que yo considero que es válida, la mejor alternativa. ¿Para qué vamos a utilizar eso? Pues porque a la hora de visualizar la escena vamos a poder decirle queremos que solamente se visualice en los caminos que son para nosotros que hemos diseñado la historia correctos o queremos que se visualice en todo y que el niño o la persona que está trabajando interaccione y elija cuál es el camino correcto. Y además, no solamente para la visualización, en el caso en que le demos varias alternativas, vamos también a utilizar estas estrellas para darle puntos al niño que luego después veamos si son canjeables por algo del mundo real. Pues si ha elegido siempre el camino correcto pues te vamos a dar 20 puntos por haber hecho esta historia. Y cuando tengas 50 puntos pues vamos y te compro el dinosaurio que quieres o lo que sea, lo que se haya pastado. Veis que al final, en el camino de arriba al final hay un más de tal forma que también mientras que se está creando la historia podré añadir secuencias y crear secuencias nuevas si no las tenía previstas antes para hacerlas. Bueno, pues aquí tenéis que las puedo marcar favoritas, editarlas, eliminarlas, etc. Nos interesa también utilizar un mismo dispositivo, un mismo tablet para más de un usuario. Entonces, esas historias que estamos haciendo, que estamos componiendo van a ir asociadas a usuarios concretos. De tal forma que cuando va a haber un editor de usuarios vamos a poder crear usuarios y luego cada usuario cuando entre y se identifique va a poder ver solamente sus propias historias. Como decía, si yo luego voy a querer una historia utilizarla con varios usuarios pues podré compartirla y decir, pues esta historia quiero que se use con nuestros usuarios también. En cuanto a la visualización de historia algo que no he comentado es que nosotros hemos categorizado la historia según la finalidad que tiene la funcionalidad pues por ejemplo hacia lo de conocido o se está trabajando la espera o se está trabajando imprevistos. Entonces, que las podamos categorizar para la hora de buscarla y de tal forma que cuando un usuario entra pues pueda mirar directamente en una categoría para buscar la historia. También se van a poder crear categorías propias. Otra herramienta que tenemos pendiente de terminar en la herramienta para incluir pues es un editor de preguntas finales de valoración. Cuando se termine la historia pues que me salgan preguntas en concreto va a aparecer una pregunta sobre ¿te ha gustado la historia? Otra pregunta es ¿has aprendido o te ha resultado útil esta historia? Y otra pregunta concreta específica sobre la propia historia que se está trabajando pues para evaluar si se ha comprendido la utilidad de la historia y lo que se quería enseñar en ella. O sea que si se ha aprendido pues por ejemplo ¿te ha parecido bien que el personaje se esconda cuando ve un perro? ¿Sí o no? ¿Qué piensas? ¿No? Entonces de tal forma que en base a su respuesta luego después podéis trabajar y hablar con el usuario y ver si es conveniente analizar si la respuesta es correcta o no o si es conveniente seguir trabajando con esa historia porque no se haya sentado un aprendizaje que creemos que podía estar claro que ya estaba aprendido. En cuanto a la compartición de historias creadas hemos hablado con la Fundación Oran que es la que está financiando este proyecto y entonces bueno pues lo que nos ha sugerido además de que se puedan enviar ficheros a un correo electrónico o a una dirección y que esos ficheros que son o sea que cuando yo creo una historia al final de esa historia yo tengo un fichero y ese fichero lo pueda enviar y cuando lo abra en mi tablet este tenga ya la historia disponible pues también que se pueda crear un repositorio en una página web para que se puedan compartir las historias y que vosotros entréis ahí y podáis ver historias que ha adquirido otra gente para cogerla tal cual o bien cogerla y editarla hacerle alguna adaptación alguna personalización por ejemplo esta historia me encanta pero el personaje principal no se parece a mi usuario pues le hago unos cambios al personaje principal y ya está o le voy a añadir esta alternativa más que podéis hacer eso y algo que también sí disculpa cinco minutos muy bien gracias y algo que nos queda también por hacer es una herramienta de evaluación de tal forma que tengamos gráfica del tiempo de uso de la historia cuántas veces se ha usado si ha elegido siempre las opciones correctas de una alternativa o no y luego también esa puntuación que va teniendo que es lo que se llama gamificación que es para hacer que al fin y al cabo la historia sea como un juego pues para tenerlo en cuenta eso nos quedaría por incluir y ya voy terminando en cuanto a la implementación como he comentado la tenemos para tablet Android lo vamos a tener terminado para enero una vez que la terminamos vamos a hacer un pilotaje y mientras tanto vamos a terminar el desarrollo para iPad de tal forma que para septiembre del año que viene están terminadas las dos herramientas lo vamos a hacer también para teléfono móvil pero solamente para visualizar la historia no para editarla porque la pantalla del teléfono móvil es muy pequeña para trabajar con ella y haciendo esos árboles esas secuencias y bueno pues eso por ahí y que nos queda por hacer como he dicho terminar la implementación hacer esa web y ese repositorio que nos han comentado que hagamos testear la aplicación con profesionales con vosotros corregir los fallos que veáis mejorar la partida de vuestras sugerencias difundirla que este es uno de los foros donde podemos difundirla y cuando esté terminada seguir difundiéndola entonces para julio y septiembre del año que viene si la tenéis terminada y ya está los participantes quienes somos pues yo que represento al grupo de informática de la Universidad de Granada y la gente los expertos que nos están asesorando para hacer la aplicación que son el Colegio de Educación Especial Fundación Purísima Concepción de Hermanas Hospitalarias que hay dos compañeros que están aquí otro profesor terapeuta ocupacional del Colegio de Educación Especial perdón de Educaciones Infantil Victoria Eugenia que está en una aula específica de TEA la Asociación Asperger de Granada y la empresa Everywhere Technologies que es la que está haciendo el desarrollo no está ayudando a hacer la implementación y hasta pues todo aquel que esté interesado en que en vuestro centro tengáis personas que penséis que podéis usarla y queréis hacer el pilotaje pues podéis contactar conmigo que no he puesto el correo electrónico bueno pues me buscáis ¿vale? o lo digo mjfortiz acá va en Z arroba ugr.es mjfortiz arroba ugr.es podéis contactar y yo me pondré en contacto con vosotros para pasaros la aplicación va a ser gratuita y va a estar disponible en esas plataformas y nada más muchas gracias por vuestra atención si tenéis alguna pregunta si queréis formular alguna pregunta si mira ¿puedo escribir aquí? no mj yo soy María José pues mj y luego mi apellido fortiz mi apellido fortiz f-o-r-t-i-z fortiz pero con una f delante arroba ugr de universidad de Granada punto es pues muchas gracias María José gracias gracias gracias